El teléfono es muy frío, tu llamada solo me importa, yo si quiero conocerte, quiero a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, siga anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a verlo, poquito a poco, toma mis manos, siente las niñas, como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a mi todo me recuerda a ti. La primera vez pensé, se ha equivocado, la segunda vez no supe que decir, las demás me daba miedo, tanto lo que tienes que suelto, que sé que yo no podría vivir sin por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, siga anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos, muy poquito a poco, toma mis manos, siente las mías, como dos ciegos, Santa Lucía, 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 Santa Lucía,